Bueno, yo me llamo Carlos Dennis, y quien tenemos aquí se llama también de apellido Dennis. No tiene nada que ver conmigo, pero es mi hermano. Está bien. ¿Te olvides? Pues es. Bueno, vamos a proceder a explicar cómo se coge el vino. Pero espérate, no te hace el aire, ¿estás acelerado? No, mira, ¿te echaste un vaso vino o no? No, es verdad, después, y con moderación. Sí, señor. Bueno, hoy vamos a preparar un plato que aquí se está consumiendo también, muchas personas lo consumen. No son muchas porque ya hablaremos después de la procedencia de este plato. Pero es un potaje de hinojo. Hombre, yo tengo amigos que yo les digo que yo preparo potajes con hinojo. y les parece una cosa extraña, pero realmente como esto es una cosa que vino de fuera y antiguamente todas las plantas, o muchísimas plantas usaban, no solo para los animales, sino para las personas, porque realmente, aparte de buenas, tienen buenas propiedades. Pues esto lo comen los conejos para nosotros y se ponen que da gusto a las cabras. Las cabras dan leche que jode. Y los conejos, los conejos le encantan y se ponen gorditos. Se ponen gorditos. Nosotros comemos esto. Leche no daremos, pero lo ponemos. Hay mucha gente que cuando yo les hablo del hinojo, del potaje de hinojo, dicen, oh mira aquí hay una planta muy grande. Exactamente. No, el tema del hinojo tiene que ser cuando, en esta época, en las primeras lluvias, se revienta, está tiernito, entonces es fácil porque tocas el tallo y está blandito, apretas aquí, apretas aquí, apretas, y suena, y suena aquí. Este es el huevo, porque la planta está muy alta, al contrario, si está duro, no sirve, entonces apretamos el tallito un poquito, una vez que ya tengas el, y suena aquí, sale como, hasta el corte del cuchillo ya sabes que el tallo está tiernito. Entonces, esta es la forma de, de usar, y les digo que prueben para que vean que es muy, muy, muy bueno. Y digestivo, porque esto lo pones y, además que lo vamos a hacer con el día, esto son, les va a caer de maravilla. O sea, un plato, aparte, que no va a saber, es que una cosa dice, ay, rojo, tiene que saber horrible. No, tienen que probar. Pero, ¿cuántas personas, la mayoría de las personas hemos puesto? Yo, parecía una cabra antes por ahí comiendo hinojo, todavía hoy, tiene un sabor, sabroso, pero una vez que la cocina, pasa lo mismo que el huevo de hinojo. Una cosa es crudo y otra cosa es cuando lo cocinamos, es diferente, con esto pasa lo mismo. Bueno, pero mira que conseguí por ahí, está un poquito, se cayó un poquito, yo llevo un rato con él en la mano. Pero esto también tiene una historia que conseguimos uno por ahí de chiripa, ¿eh? Esto tiene una, también, es igual que el tema del hinojo, como el berro, el berro es otra planta que, eso sí se, también se trajo de la palma, de la avenera y, pero, por ejemplo, esta planta, se llama Jaramang, también se hace el mismo sistema. Que estamos haciendo el potaje con el hinojo, se hace con, con el hinojo, igual, ahí hay una especie de col. Esto aquí la gente sí lo conoce, antes se comía mucho, esto hay, antes aquí la gente es, sí. Antiguamente eso sí se comía en la palma y en, por ejemplo, en la parte norte, que es donde más llueve, más humedad hay, sale más. y la hoja es un poco mayor. Esto es... Esto si podemos decir que es típico de aquí. Y es incluso... Ea. Y se puede comer... La hoja. La hemos comido... Siempre... Antiguamente. La hemos comido con... En ensalada. La pichamos... La pichu, si. La pichamos como... Antes se comía... No, se come. Se come. Más dulce que la hoja del Rábado. Más agradable. Parecía, pero... No es agradable. Es agradable. Es agradable. Para magos. Entonces... Hay otra planta que es muy similar a esta. Muy similar. Que... Pero... No es... No es comestible. Es solamente para animales. Esta es para animales. Pero también es para las personas. Y es la que tiene la flor blanca. Y la... Y la hoja un poco rodenta. La otra... Es la hoja un poco alargada. Y tiene la... La flor amarilla. Es la de las animales. Solamente. Ah, y la blanca es la que... Pero la que tiene es la flor esta blanca. Ay, pues esto me gusta bien. Más que yo, jodido. Y... Para magos. Entonces... Lo... Se puede comer. En potaje. Como también en ensalada. Igual que hicimos con... Con el hinojo. Lo vamos a hacer. Esto se pone en ensalada. Bien. Vamos a levantarnos aquí. Esto hay uno a otro. Parece un vacío. Ay. Que va, barrio. Que va. Ay, ay, ay. Bueno, ya estamos aquí con todos los ingredientes preparados. Después de coger esos hinojos. Ajá. Para preparar ese potaje de hinojo. Que también tiene una historia. Sí. No es que lo estamos preparando aquí porque se nos ocurrió a nosotros. Bueno, lo estamos preparando aquí en La Palma, en El Paso. Y... Esto es una tradición que vino de Gran Canario. De los emigrantes de Gran Canario. Que venían en los años cuarenta. Cuarenta, cincuenta. Vinieron a trabajar a los plátanos. Cuando empezó también el boom de los plátanos aquí en La Palma. Exactamente. Y... Y el penillo. Trabajaban. El penillo, la pinocha, como llaman... La pinocha. Eh... Que la pinocha se usaba para... El empaquetamiento de los plátanos. El empaquetamiento de los plátanos. El empaquetamiento de los plátanos. No había en esa época caja. No había embalajes de los plátanos de la pinocha. Y también trabajaban en los plátanos. En los... Las bases, en las bases. En las bases. En el panque para regalos. Y vino mucha gente de Gran Canario. Y trajo el... El... La cultura. Este copaje que incluye muchas cosas de las que tenemos en la palma, pero del pinojo. No del bulbo, que es el que se usa ahora, sino la parte de arriba del pinojo. Entonces, lleva costilla salada, que es lo que teníamos antes en todas las casas. Normalmente en las casas así... En esa época éramos una cultura familiar, en la que cada familia criaba un cerdo y se mataba. ¿Cochino que nos mata? Muy cochino. También, estamos en Canarias, ¿sabes? Es verdad, tienes razón. Y todas las familias, las fiestas que había en esa época era la reunión del momento de la matación del cochino. Y a salar la carne. A salar la carne. Ese día solamente quedaba el tocino, la costilla y un poquito más. Y pobresa y tal, porque lo demás se comía en esa fiesta familiar. Era una fiesta familiar, que eran las fiestas que había antes. Y después, el poquito de carne que quedaba, se le daba a la familia para que se llevaban a la casa. Y el resto, pues se hacía... se salaba, lo salábamos y eso no se quedaba. Pero solamente quedaban costillas, prácticamente y tocino. Los buenos se los ataban ese día. Y como no había nevera, bueno, no había electricidad. No había electricidad. Entonces, se salaba. Es una manera de conservarlo. Se salaba y se usaban los ingredientes que realmente teníamos en la fiesta. En ese momento, en que había en la fiesta. Teníamos, ellos teníamos. Nosotros, cuando nosotros dábamos algo político. Pero tenemos una idea de cómo más o menos funcionaba. Y se usaban los ingredientes que hoy vamos a usar. Que bueno. Perfecto la historia. Pero que este, el potaje de Hinojo. Ustedes amigos, y lo están viendo allá, nuestros amigos canariones. Eso todavía hoy, en muchos restaurantes, es un lujo. Nosotros aquí no tenemos esa cultura. La tenemos porque de los que, de los pocos que vinieron para acá. Los que tenemos algo de descendencia de, 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 como nosotros. Tenemos una descendencia de Gran Canaria. Que vino para acá tu padre. Y le hizo a ti. Y a mi medio me hizo. Y bueno. Y bueno. Y entonces, pues, nada. Los ingredientes son fáciles. Lo normal, pues. Tenemos pimiento, cebolla, ajo. Tomate. Tomatito ralladito. La piña, col. Calabaza. Judías. Antes se sembraban judías. Garbanzos. Entonces, todas esas cosas que se sembraban aquí. Era lo que había. Pero este potaje es bueno. Este potaje queda mejor con judías. Garbanzos y tal. Si, no. No es igual. Le, 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 le pega más la judía. Que, si. Que lo que es el garbanzos. 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 Normalmente. La tradición que ellos trajeron. Fue esta. Y así. Nosotros. Si la comes así. Si la pruebas así. Ya no la vas a poner otro garbanzos. Exactamente. Entonces. Eh. Procedemos a. A poner. Eh. La carne. En el caldero. Mientras tu pones la carne en el caldero. Yo quiero hacer bien pasignado. Importante. Y. Corríjeme si. No es verdad. Esto es col abierta. La col es abierta. Que también es importante para este plato. Porque no queda igual con col. Con col. No. Con col cerrada. Con cerrada o coliflor. No. No. Eso se usaba la col. La col. Que eso normalmente. Que estaba en todas las huertas. En todas. En todas. En todas las huertas. Eh. Que tenían. Las coles abiertas. Las coles abiertas. Que se usaban. Para los animales. Y para nosotros. Para nosotros. Para nosotros también. Y. Por ejemplo. La col. Ya que no gastes la col. Vamos a empezar con la col. Vamos a continuar con la col. El. El. El tallo. El tallo. El. 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 De por sí. Es un poco más duro. Entonces. Quitaríamos esta parte. ¿Esto para qué? Para lo poner. También. Le gusta. Le encanta. A los animales. Estamos. Estamos. Paraíso. Aquí. Entonces. El tallo. Normalmente. Como es un poquito más duro. Lo cortamos un poquito. Más. Pequeño. Y. Lo introducimos. Al caldero. Y. La col. Antiguamente. Nada de. 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 Prácticamente ponerlo todo junto a uno y después al final, cuando faltan 15 o 20 minutos, le pondremos las papas y los aderezos más que existen. Desde el momento, lo principal, ya lo vamos a panarles, las piñas. Normalmente antes, todo se hacía en cruz. Después de sofreír, si podíamos sofreír esto, sería un poquito de control. Y posiblemente quedaría un poco mejor, pero el sistema de antes era más sano, se contentaba que todo fuera sano. Y yo pienso que ahora también, ahora cada vez estamos con más efectores de comer sano. Yo creo que eso está perfecto. Ponemos la pimienta dentro del mundo. Ponemos el tomate. Ponemos la cebolla. Abundante. Ponerlo en cruz es mejor ponerlo un poquito abundante. Que si le sofreír. Ponemos allá. value. Vale. Vale. Y ahora es muy bien. Hay vitaminas y todo. Está bien. Eso no se daño. Hay que llevar al saborcito que se puede hacer. Así. Bueno, ¿cómo vamos? Bueno. Bien. Perfecto. Entonces, ahora ponemos las bodhillas. Y no poner mucha verdura, ¿verdad? No, esto no es un potaje, vamos a ponerle de todo. Prácticamente se ponía los gustos que había en la huella. No había cantidad, nuevamente calabaza. Vamos a ponerle guía y poco más. Las cobollas que siempre estaban en las puertas. Ah, todas esas puertas que se sembraban acá. Lo que había. Los potajes de hoy están un poco más cerraditos. Le ponen todo, todo para caldero y ya está. Y bueno, aquí tenemos un poco de hinojo pical. Y el sistema es, por ejemplo, un poco de tallo le quitamos igual que... Para que te vea bien. Un poco de tallo le quitamos. Lo podríamos poner, pero como tenemos bastantes lo tenemos. Y entonces esta parte picamos. Y esta parte de detrás, particularmente, este también lo podemos hacer. La parte de atrás. La parte de atrás. Ya no... Bueno, ¿qué te parece si recogemos un poquito esto? En detalle, siempre que lo incorporamos. Bien. El hinojo. El hinojo. Y recogemos esto y volvemos ya en unos segundos. Bueno, aquí tenemos todos los ingredientes. Los ingredientes. Ahora vamos a poner agua. Lo vamos a cubrir. Y esto es poco laborioso, pero lleva un poco de tiempo de cocción. Entonces, lo ponemos a fuego fuerte y una vez que hierva, le bajamos el fuego y lo dejamos. Va a llevar casi hora y media. Y un poco antes, probamos cuando la carne esté casi hecha, le pondremos las papas y la sal, el pimentón. Porque como la costilla es salada, aunque la hemos tenido en agua desde el día anterior, tenemos que ir probando a ver cómo está de sal. Entonces ya le pondremos todo lo que le falta. Aquí le estamos poniendo el agua. Estamos cubriendo. Agua directamente de galería. Y ahora ponemos a fuego. Cámara, acción. Bueno, ya tenemos el protaje listo. Ahora estamos poniéndole, picando un poquito de hierbabuena, hortelana. Como se dice, le vamos a poner un poquito al gofit. Le hemos puesto un poquito de caldo más para eso. Para caldar el gofit. Para caldar el gofit. Claro. Con la hortelanita, por supuesto. Y que es lo que pasaba antes. Que antes, cuando se le acababa el caldito al potajito, le ponía otra vez agua y se volvía a calentar y se volvía a caldar el gofit. Sí, es verdad. Y así, almorzaban y cenaban. Y volvíamos otra vez. Se secaba más agua al fuego y después a caldar gofit. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a poner y a caldar el gofit. A caldar el caldito. Te queda algo más en el tintero que le piso. Piénsalo bien, porque todavía sí. Tenemos que quitarse una gorra esa para que... Estabas con la gorra para estar más joven que yo. Que no eres más joven que yo. Las ideas más claras. De momento, le vamos a poner solamente un chorrito de aceite de oliva virgen, encima crudo. Ya tiene la vasita suficiente. No le hemos puesto sal, porque la costilla no tenía la sal suficiente y el caldo está perfecto de sal. Por eso no se debe poner nunca, hasta el final, el churrito de aceite de oliva virgen. Y también recuerde que le pusimos un toque de cimentón, unos 10 minutos antes de cocinar. Ahora vamos a caldar el gofit. Bueno, pero eso ya, tranquilo, relajate. Yo estoy totalmente relajado. Toma el vino, aquí. Vino, que sé que a ti te guste. Que esté salido. Menos mal que a mí no me guste. Me salió aquí. Menos mal que te pude irte conocer a donde. Allá para la gente de Canarias, allá de los canariones, con todo el cariño y el respeto. Yo tengo mucha gente que conozco Las Palmas y son gente maraviosa. Me encanta Las Palmas de Gran Canaria. Y esto, yo creo que se lo vamos a dedicar a Las Palmas. ¿Qué te parece? La Palma... Aunque nos vayan a criticar. Primero Las Palmas y después Las Palmas. Bueno. Aunque haya venido de Las Palmas, pero primero Las Palmas que lo hemos hecho en Las Palmas. Mira, ¿por qué cambiamos en esto? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? Porque... Creo que hay un rincón aquí... bonito y... Que no sabemos dónde poner la mesa. Hay tantos sitios tan bonitos que no sabemos dónde poner la mesa. Y ahora cambiamos para la presentación del plato aquí. Bueno. ¿Qué les parece? Si nos quedamos aquí. Ya ahora. Nos van a ver ustedes ahora en primer plano. La cámara 1, 2, 3 o la que está por allá atrás. Nos metemos aquí dentro. Si... Los caldos gocitos. Y si... Es el potadero. Va. Es una sonrisa. Y no me estoy riendo. No me reíbe. Esa reíbe. Bueno, yo... Él le cuesta. Yo no me di cuenta si... Yo no me di cuenta si me reíbe o si no me reíbe. Y cocina de maravilla. Es tremendo cocinero. Para las cositas nuestras... Aquí está el gallo, eh. Cositas de la casa. Sí, señor. Vale. Pues vamos a brindar. Sí. Bueno. Ya que somos denim iguales... Iguales no. Parecido, eh. Vale. Venga. Pues vamos entonces a la mitad. que gozada. Mira. Mira que maravilla. Mira. Qué bueno está esto. Qué bueno está esto. Mira el gocito. Aquí lo tenemos. Y después ese potaje con el toque final. Le pongo un poquito de aceite de oliva virgen extra que antes no lo teníamos pero hoy sí lo tenemos y podemos presumir de ello. Bueno, pues ya está. Menos mal que te quitaste la gorra porque estabas presumiendo de ser más joven que yo. Y no, hombre, coño, tú eres calvo también, ¿o no? Yo no soy calvo. No, 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 tú no eres calvo. Me falta pelo, pero calvo no. Bueno, tómate eso, tómate eso y ya. Tómate la medicina. Sí, la vitamina, la vitamina. Tómate la medicina.